Celebrar esta comunión que ha tenido el turismo y el deporte en esta gestión que lleva ya tres años y medio y que ha demostrado que diferentes espectáculos deportivos asociados al turismo han traído enormes beneficios a la provincia y a cada una de las localidades que ha tenido la oportunidad de llevarlos adelante y organizarlos así que muchísimas gracias y felicitaciones porque hay una impronta a través de esos espectáculos que nos ha puesto en el tapete nacional y en el tapete internacional con el Mundial de Motocross, con la carrera del TC, con el Mundial de Racing hace muy poquito y ahora a fin de año con el Mundial de Montañas que Villa de Costura va a ser sede y en esto mucho tiene que ver el trabajo de Marisa y todo su equipo y también felicitar a Luminé, Luminé es una localidad que nosotros sabemos conocemos muy bien su trabajo a través de su intendente, de Gabriel que ha volcado y ha tomado el recogido del guante que el gobernador expresa de la revolución deportiva está transformando una ciudad deportiva que seguramente va a ser orgullo de toda la comunidad de Luminé y todo alrededor y que va a servir a nuestra provincia para que sea sede de Juegos Integrados o de distintos Juegos de las federaciones porque está quedando muy linda creo que es la segunda oportunidad que tiene Maril de presencia en Luminé y nos contaba Anto que cada vez más entusiasma la gente local para poder participar y también esta competencia del Rarín Auquino que es, creo, de todas las categorías que tiene nuestra federación la Federación Auquina es la más federal de todas, recorre toda la provincia y no hay lugar donde no esté presente y también creo que es la más convocante o la que más a la gente le gusta ver ya que tiene la posibilidad de que en cualquier lugar del recorrido de forma gratuita forman parte de este evento así que felicitarlo Martín, Anto por esto y destacar el enorme trabajo de la Federación Auquina de Automovilismo y en particular del Rarín Auquino con Bruno acá que hace enormes esfuerzos, él y su equipo también para que el Rarín tenga cada vez más adepto, más participante cada vez recorra una mayor cantidad de localidades de Auquina no es fácil en estos tiempos donde lo económico a veces es un obstáculo y Bruno y su equipo han sabido encontrar y abrir el camino para poder fortalecer esta categoría, esta actividad y que además el hecho de que visite cada localidad no solamente sea una fiesta sino que además le reditúe en términos económicos y de promoción y difusión a esa localidad así que también felicitaciones Bruno y la verdad que orgullosos y felices de formar parte de esta nueva realización del Rarín Auquino en Aluminio ¡Gracias!